Mami, yo sé que me amas, a mí no me engaña, yo sé que me amas, muestro. Mami, yo sé que me amas, a mí no me engaña, yo sé que me amas. Sigo dando vueltas en mi capa, porque me dijiste que no me amaba, soy un preso de damas. Mami, yo sé que me extraña, que me extraña, dame una oportunidad, soy un chico de nea. Mami, a mí no me engaña, yo sé que me amas, ando con el chico de nea. Está toda la gente de mi barrio, de mi barrio, chica la boba, chica la boba, de todo de mi barrio, chica la boba, chica la boba, chica la boba.